vamos a bailar señora si no la quiere llevar su marido búsquese otro esta novia hay un chorro de hombres vamos a bailar se llama se titula se llama se titula nunca es tarde para amarte o enamorarte con la voz sensual de natalia y los ángeles morados azules amores 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 vamos a irse nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana siempre hasta el fin llegó tu día tu hora corazón tu banda seguidora enfermo de la cuadra su amañoro y tú que crees llegó el famoso cachorrito magnito júnior lázaro cárdenas acostumbrado el marihuana con su onda borracho con su tequila S.A. con Fandama empresa número uno y hoy shueco, mi meme vCorick lejos try putito carlito, reyes, gaer pollo cualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Miguel tu te vas jugando a enamorar todas las ilusiones, vagabundas que se dejan Alcanzar no verá Si se la saben cántense las o peores nada Es algo incondicional Y tú te vas Chamacos 3, 2, Aldo, Bosco y Pari, inseparable forever Redas por la Cucú, primo de la soledad cañera Días que nunca tienen final Pequeños días de Golden Kingdom Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Ángeles Nunca es suficiente Pa' Azules Porque siempre quiero El profe Izuvana Motocross Toda la ruta 6-6 Todos los perros Kis y sus señoras Son las que llevan los pantalones Pero a la lavadora Que se fractura en mil Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad El sonido cibernético Pues porque yo te quiero Porque yo te quiero a ti De corazón Con las calles Con las calles andamos Pagamos Adicto Nos llamamos San Miguel Suapa Mi recuerdo Mi recuerdo De Iztapalapa Para el mundo César Juárez Máqueles Azules Otro cachito para Cristina Santana La voz que cautiva La voz que enamora Quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Viña Peño Gordon Killer Minato Blas Chico Parra Del vino dulce Evelyn Melanie Superfan Lamberos Toda la S.A. Contigo Puebla Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves La Habana Budas Y mi compañero Séptimo cielo Hasta el cielo Toda la Habana Da la libertad Liverpool Ensamble Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones La voz que enamora Se dejan alcanzar No verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas La nueva era bandana Organización 3MC Te enredas Virus Dani Bubigando Piña Simón Duvali Sonideros somos Y en las tocadas Andamos Contigo nos reportamos Alito Perros Kiss Y el sonido Cibernético Nunca es suficiente Para mí Porque siempre Quiero Más De ti No ha cambiado En nada Mi sentir Aunque me haces Mal Solamente Para enamorados Mi corazón Está Añad El dolor Como evitar Que se fracture En mil Toda la banda De Ocotitilán Comprado Estás tanto al amor Lázaro Cárdenas Organización Maldito Junior Cachorro Porrilla Gays, Fifa, Potas Milo Grande Chota Perra Cuy Flaco Solo a ti Esa noche Tenemos un hielo Impresionante Son y ritmo Que yo Mi compadre Me ha engado Algo incondicional Y el sonido Fantasio Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Por las noches Entre historias Que nunca tiene final Te perderás Ya venimos Ya llegamos Hoy contigo Por haberme Yo llorar Ya nos reportamos Todos los pichufos Para el mundo Callequeros Venga Azules Mangui, Chayane Ricky, Bigotes Benao, Poli Pitupina Y hacerte más feliz Y el famoso Y te acostumbraste Tanto Crevino Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Por las noches Entre historias Que nunca tienen final Estamos grabando El disco Volumen uno Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Nunca es tarde Para amar Así decía mi abuelita El disco El disco Gracias por ver el video.